Jack, Jack, ¿vas a dejar que se escape la almendrona? ¡Wendy! ¡Wendy! ¡Wendy, me has dado con la parrilla en la cabeza y se me va a salir la sesera! ¡Wendy! 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 Calla, que no me cabe en la cabeza entera. Espera, que le voy a dar un poco más. ¡Wendy! ¡Wendy! ¡He vuelto a casa! Hola. ¿Hay alguien allí? ¿Me escuchan? Señor Torrance. ¡Mi marido se ha vuelto loco! ¡Cree que es de huesca y me quiere matar! ¡Dios mío! ¡Ha vuelto a suceder! ¡Es el síndrome de San Lorenzo! ¿El síndrome de San Lorenzo? No lo había oído. ¡Me lo acabo de inventar! Pero creo que su marido tiene todos los síntomas. ¡Wendy! Cariño. Aquí está Jack. ¡Wendy! ¿Dónde te has metido? ¡Wendy! Una parrilla preparada para las brasas. Como San Lorenzo. San Lorenzo, mi patrón. A la parrilla. ¡Wendy! Ya está. Ya está. Ya ha terminado todo. Volvamos a casa. ¡Adiós almendrona! ¡Hasta luego! ¡Almendrona! ¡Adiós almendrona!